Les voy a presentar y vamos a conocer a un joven cineasta. Sí, le vamos a decir cineasta. Está terminando de cursar la carrera de cine en la Escuela de Cine que tenemos en San Juan, que es la ENERC. Se llama Emilio Sillero. Y es noticia, Emilio, porque ha sido seleccionado como el único argentino para integrar un jurado en un festival internacional latinoamericano de cine. Él va a premiar películas. Está acá con nosotros. Bienvenido, Emilio. Un gusto recibirte. Bueno, gracias por invitarme. Me parece que cineasta por ahí es mucho. Es mucho, claro. Le da un poquitito de pudor, pero bueno, te vas a tener que hacer a la idea, ¿no? A ver, casi, casi egresado de la ENERC y jurado de cine internacional, decime cómo te digo. Emilio Sillero. Emilio Sillero. Por ahora decime Emilio, nada más. Bueno, hagamos un poquito de historia y contame de qué se trata este festival internacional y cómo fue tu recorrido para finalmente ya estar evaluando las películas a premiar. Bueno, te cuento un poco el Festival de Cine de Guadalajara, un festival de cine latinoamericano en México, que ya lleva un par de años, unos cuantos de hecho, 38 ediciones, esta es la 38ª edición, y el Festival de Cine tiene una modalidad que es el Jurado Mezcal, que es un jurado joven, me parece fantástica idea, ¿no? Un jurado joven en el que el festival invita a estudiantes, o sea, a diversas escuelas de cine del mundo, principalmente, bueno, de México, está invitada la ENERC, hay invitadas a escuelas de cine de Estados Unidos y de Italia, para que envíen un alumno representante que forme parte de un jurado, ¿no? Bien. El jurado decide el premio de la mejor película mexicana, eso es lo que estamos decidiendo, y bueno, mi recorrido fue que enterarme, ponerle un lunes, que desde la ENERC, C de Cuyo, me habían propuesto a mí, bueno, por diversos motivos, me habían propuesto a mí para, como concursar con chicos de las otras sedes que hay en el país, de la ENERC, para, bueno, representar a la ENERC en el jurado. Y al miércoles, cada uno de los chicos que estábamos seleccionados de cada sede, tuvimos una entrevista con el rector de la ENERC, y bueno, al final salió una noticia que me eligieron a mí. Te eligieron a vos, ¿y? Dijiste no. ¿Cómo? Paren, ¿a dónde me están metiendo? ¿Cómo lo viviste? ¿Cómo fue ese momento? Mirá, yo, ese lunes, que me, bueno, la vicerectora acá de la sede de ENERC, de Cuyo, que me comunicó la noticia, digamos, que me habían propuesto a mí, ya era alegría suficiente, que me tuvieran en cuenta, digo, y que me reconocieran, bueno, muchas cosas, ¿no? Compromiso, bueno, y demás. Dije, eso ya es suficiente, ya si queda al final o no, no es tan importante. Obvio que, bueno, al final terminé quedando, y la verdad que me puso muy contento, es algo que me gusta muchísimo, ver películas y analizarlas y debatir con otras personas sobre estas películas que vemos, me encanta. Y ver cine latinoamericano siempre está muy bueno, por ahí culturalmente no está como muy, siempre vemos películas de Estados Unidos, Europa. Sí, sí, pero están fuera de circuito habitualmente, los circuitos comerciales. Claro, claro, entonces poder acceder oficialmente, digamos, a este cine me parece fantástico. Emilio, ya estás evaluando las películas, ya las estás viendo, ¿verdad? Sí. El lunes empezamos ya a debatir con los otros miembros del jurado, y desde el sábado que vengo viendo películas, el sábado empezó el festival, y el festival culmina el viernes. Así que si ya vengo viendo películas, ya tuve una reunión con el resto de los miembros del jurado, y hoy, bueno, tengo otra. Ya me vas a contar. Bien. Estamos escuchando con mucha atención y mucho detenimiento a Emilio Sillero, que es el estudiante sanjuanino de cine de la Escuela NERC, seleccionado como jurado joven para este Festival Internacional de Cine Latinoamericano de Guadalajara. Pero vamos a hacer un paréntesis ahora para saludar a dos amigos, en el Día del Periodista, de los más reconocidos de San Juan, sin lugar a dudas, y gracias a Fede Gómez.